Esto es Plusquambellium, gracias a los que se han suscrito al canal y para quienes aún no lo hicieron, espero que lo hagan pronto. En junio del año 2023 se dio a conocer el nuevo blindado M10 Poker, este es un vehículo de combate blindado desarrollado por General Dynamics Land Systems y fue el ganador del programa Mobile Protected Five Power o en español Potencia de Fuego Protegida Móvil, para suministrar un nuevo blindado dotado de un cañón de 105 milímetros de bajo retroceso para apoyar a la infantería. Por lo tanto el M10 Poker es un vehículo blindado que está destinado a la supresión y destrucción de fortificaciones, sistemas de armas y trincheras y en segundo lugar brinda protección contra los vehículos blindados enemigos, por lo tanto cumplirá esencialmente el papel de un cañón de asalto. Por todo esto no estamos hablando de un tanque ligero y hoy les mostraré cómo comenzó el desarrollo del diseño para este concepto de blindado y hace varios años atrás el Centro de Ingeniería, Desarrollo e Investigación Automotriz de Tanques del Ejército de Estados Unidos, que por sus siglas en inglés es conocido como TARDEC, organizó un taller de innovación en el que los suboficiales de la 82 División Aerotransportada y décima división de montaña colaboraron con estudiantes de diseño industrial e ingenieros de TARDEC para desarrollar diseños de vehículos de combate potenciales dentro del concepto Mobile Protected Five Power, que llenarían el vacío dejado por las brigadas de infantería del ejército de Estados Unidos luego del retiro del M551 Sheridan. Y aquí los dejo con algunas imágenes de esos diseños. Gracias por haberme acompañado, si les gustó el video denle un like y nos vemos en el próximo. Suscríbete